...de nuevo vamos contigo en directo para conocer ese corral de los lobos. Acabo de perder la llamada telefónica, supongo, no sé si será por el tiempo, será por el punto en el que nos encontramos, estamos, como decíamos al principio de esta conexión, en uno de los puntos más altos de la comunidad de Extremadura, a muy poquitos metros del límite con la provincia de Salamanca, concretamente en el término municipal de La Garganta. ¿Por qué no somos venidos hasta aquí? Para enseñaros una cosa muy curiosa de la que muy pocos pueblos de España pueden presumir de tener aún en pie. Y se trata, mira, ahora me llega la llamada telefónica, se trata de este corral de los lobos, que no es más que una trampa, una trampa para cazar esos lobos. Nos dicen que funcionaba de la siguiente manera. Antes tenía más profundidad, pero podemos ver que aún está en pie y en perfectas condiciones. Lo que decían era que ponían una tabla hacia el interior de este corral, ponían una res muerta y entonces el lobo entraba por la tabla y cuando llegaba al final esa tabla se vencía, caía aquí y entonces los loberos o incluso los vecinos, los ganaderos del pueblo, le esperaban para acabar con él. Era una especie que causaba gran perjuicio a lo que es todo el ganado, como todo el mundo sabe. Y nos dicen que este lobo ha estado en esta zona hasta no hace tantos años. Por ejemplo, Mariluz... No, Nieves, Nieves, que estén por aquí. Nieves, ha visto cómo están todas estas mujeres unas valientes, por haber ido hasta aquí. Anda, pues sí. Están bailando, entrando en calor. Nieves, yo vengo por aquí. ¿Usted recuerda perfectamente cuándo se fue el último lobo de aquí de La Garganta? Porque fue dos años antes de que usted se casara. Sí. ¿Cómo fue aquello? Yo me casé en el 68. ¿El 68? En el 68. En el 68. Y los lobos fue dos o tres años antes de casarme yo. O sea que hasta prácticamente hace 50 años había lobos en esta zona. Sí, sí. ¿Pero que lo vieron o qué, Manu? ¿Había miedo cuando el lobo estaba por aquí en la carna? Sí, mucho miedo, mucho miedo. Es que de noche no se podía ir. Además, duró hasta el año 60 y quizás un poco más. 60-61, sí. Había, sí, sí, claro que lo vieron. Algunas de ellas lo llegaron a ver en primera persona. Mira, por ejemplo, aquí. Carmen, usted vio el lobo, ¿verdad? El lobo. Yo me mandaban con un mulo que teníamos a llevar vicio a un huerto que le sembrábamos de patatas. Y mi padre me cargaba el vicio en casa y a mí me mandaba llevar a descargarlo. Y yo, desde antes de llegar, un poco antes, el mulo con las orejas de punta, con un miedo y yo dije, ah, pues para aquí hay algo. Yo ya también iba, vamos, zurradita de miedo. Anda. A ver qué pasa aquí. Yo ya tuve que coger el ramal que se le llevaba echado por encima, a él iba solo. Pero ya tuve que coger del ramal al mulo y tirar de él. Y ya cuando el mulo con las orejas. Y venga para arriba, digo, pues para aquí hay algo, pues para aquí hay algo. Cuando ya entré por el portillo, miré más alto y estaba sentado de culo en la misma finca nuestra, nada más que aquí estaba el huerto y el perro estaba más allá. Y no era un perro. Y era el lobo. El lobo. Y el lobo a mí no me hizo ni muti, ni yo tampoco. Pero yo no hice más que entrar al portillo del linal. Y sobre eso por patas, ¿eh? No creas que fui más adelante. Aquí mismito le tiré la carro. Nada más entrar. Cogí, me monté en el mulo, nada más salí al portillo porque dije que si venía el lobo que se comiera el mulo, no a mí. Hay que decir también que en esta zona no solo la garganta, sino en todo el valle. Y bueno, en muchos pueblos de Extremadura también existía la figura del lobero, que era una persona que se dedicaba profesionalmente a eso, a cazar el lobo. Iba por los pueblos pidiendo comida. Y entonces él, cuando lo cumplía con su formación, los chorizos, las patateras, incluso patatas, pues se iban a hacer las batidas por ahí. ¿Usted ha conocido, Encarna, usted ha conocido al lobero? Sí, 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 yo ya tengo muchos años y he conocido al lobero. Manu. Hasta mis hijos han conocido la última batida que se hizo en la garganta a los lobos, que se mataron dos, un lobo y una loba. Dime, Juan P. ¿Y qué piensan cuando escuchan que el lobo puede volver a rondar por esas tierras? A ver qué me contesta. Me pregunta Juan Pedro, el presentador, ¿ustedes qué piensan cuando se oye, cuando algunos abogan por reintroducir el lobo en la comunidad? ¿Ustedes qué piensan? Los ganaderos no lo quieren porque es para el ganado y malo. Para el ganado y malo. Y para las personas con miedo. A las personas dicen por aquí que también. Bueno, para el ecosistema a lo mejor no lo es tanto. Mira, vamos a terminar esta conexión ya porque estas mujeres son muy valientes y la verdad es que estamos pasando un poquito de frío aquí. Sí, se les agradece. Y os quiero enseñar esto que es muy curioso, ¿vale? Se llama una, bueno, se llaman carranca, carrangla, car... Bueno, aquí cada uno llama una variedad diferente. Mira, parece un artículo de tortura medieval, pero en realidad es un objeto que se ha utilizado hasta hace muy poquitos años, pues bueno, eso, hasta la década de los 60. Y es un collar que se le ponía a los mastines para evitar que los lobos les atacaran y así poder defender mejor al ganado. No vamos a entrar si es bueno, es malo la reintroducción del lobo, pero sí que es cierto que estas señoras han vivido el lobo de cerca. Conviven también con este corral del lobo, que es un atractivo turístico, uno de los principales atractivos turísticos de La Garganta y del Valle de la Ambroza. Así que recomendamos que vengan a visitarlo a ser posible cuando haga mejor tiempo. Así es, Miguel Ángel, mucho mejor cuando el tiempo esté con sol, por lo menos.